Hasta un 70% menos en tus juegos favoritos. Visita ya en eva.com, tanto en España como Latinoamérica. Tenéis también disponible la nueva aplicación. Todos tus juegos favoritos más baratos a través del link de la descripción. Y en el vídeo de hoy quiero hablaros de un par de videojuegos con los cuales creo que se está siendo muy injusto durante las últimas horas, incluso diría durante las últimas semanas. Se trata de los dos videojuegos que estáis viendo en pantalla. Por un lado tenemos el juego de From Software, el del Ring. Y luego tenemos también por otra parte el Daylight 2. Se trata en este caso del juego de Techland, que pues bueno, tiene ese componente de supervivencia y demás. Pero bueno, ahora os recapitulo un poco sobre todo lo que está pasando, sobre lo que están diciendo de estos dos videojuegos y sobre los cuales quiero dejar una pequeña impresión rápida sobre ellos. Pero bueno, todo eso mucho más en este vídeo. Y a partir de aquí, como siempre, ya sabéis que todo lo que viene es... ¡Toxicidad! Buenas, si se me lo permitís, vamos a empezar con el juego de Techland. Vamos a empezar con el Daylight 2. En este caso, perdonadme que mi pronunciación al inglés no sé. La mejor de las mejores, como siempre, pero ya sabéis que tampoco tuve la mejor de las enseñanzas y tampoco hice demasiado por remediarlo a posteriori. Pero bueno, en este caso quiero comenzar con este juego porque es un poco el que está trayendo pues toda esa polémica. Es el último gran sacrificado de lo que estamos viendo en las redes sociales y también por parte de algunos titulares de prensa que están siendo pues bastante duros, bastante injustos y bastante poco profesionales en este caso, diría yo. Pero bueno, primero quiero poneros en contexto de lo que va este videojuego, el cual pues se lanza dentro de muy poquito. Su fecha de lanzamiento está bastante cercana. Y es que se trata de un videojuego que aunque se vaya a lanzar dentro de poco, ha tenido un par de retrasos en su haber. Ha sido un videojuego, vamos a decir, con un desarrollo complicado. Vamos a decir que ha sido un desarrollo un poco complicado, ¿de acuerdo? Y no por falta de medios. En este caso ya sabéis que Techland tiene pues un buen historial detrás de todo esto. Sin embargo, pues toda la situación que hemos vivido, por supuesto, les ha afectado a mayores. Evidentemente no se trata de un estudio de Microsoft, de Sony o que os digo yo, de Tencent. No se trata de uno de esos grandes estudios. En este caso, de todas maneras sí que tienen potencial para hacer un gran videojuego. Y en este caso, de hecho, parece de por sí que nos vamos a encontrar con un gran videojuego. Hay que decirlo porque su primera parte ya dejó muestra de ser un videojuego bastante ambicioso y en este caso con su segunda parte parece que quieren ir un paso más allá. Pero que os hagáis una idea de qué clase de videojuegos vais a encontrar. Se trata de un videojuego pues con una ambientación post apocalíptica, en este caso mundo abierto, en el que os podéis encontrar de absolutamente todos, pero sobre todo os vais a encontrar con muchos zombies que os querrán pegar unos cuantos bocados. Y evidentemente, pues tendrás que defenderte de todos ellos, tendrás que buscar nuevos asentamientos, ir mejorando pues las diferentes armas que vayas llevando y demás. Puro juego de supervivencia, básicamente. Como digo, concepto de mundo abierto, juego en primera persona, hay que concretar esto. Y también, por supuesto, pues un juego en el que tiene pues mucha libertad. Es decir, tú puedes un poco escoger tu propio camino. Tienes también mucha línea de diálogo que van, digamos, alterando lo que es la historia en sí misma. Pero bueno, tienen muchas variantes en ese sentido. Como veis, un juego la verdad que bastante ambicioso, el cual se ha encontrado pues con una polémica que deriva de este cartel que estáis viendo en pantalla. En este caso, los de Techland hacían pues una publicación en la cuenta oficial del videojuego en la que comentaban la duración del mismo. Hablaban de que para completarlo deberías de echarle 500 horas. Es una publicación que de hecho se hizo pues hace unos 3 días. Y hay que decir que la publicación puede ser un poco de clickbait, sobre todo si luego no os vais a la información oficial que hay sobre este videojuego. O ni siquiera se consulta un poco más en profundidad todo esto. Ya sabéis que cuando se habla de la duración de un videojuego por parte de un desarrollador, hay que cogerlo muchas con pinzas. Ya sabéis unos cuantos videojuegos que decían que duraban 20 horas o 30 horas y luego te los pasas en 7 u 8. Y eso hay que tenerlo siempre muy en cuenta. Pero bueno, de hecho hacían un agravio comparativo diciendo que, por ejemplo, un viaje a Varsovia Madrid pues era lo que ibas a echar en horas de un viaje de Varsovia Madrid andando. Era lo que ibas a echar en horas en este videojuego. Esas 500 horas. Y hay que aclarar una cosa sobre todo esto antes que alguien me malinterprete. 500 horas en cualquier videojuego es una completa burrada. O sea, eso sobre todo es ya de puro enfermo, vamos a decirlo de esa manera, pero en el buen sentido, de estar absolutamente viciado de ese videojuego y no querer jugar otra cosa. Pero claro, evidentemente con esto no se refería a la duración final del videojuego. Sobre todo si alguien realmente conociese de qué se trata este videojuego, cuál es su concepto, realmente habría pensado un poco y no le habrían pues tirado todo lo que le han tirado a este videojuego. Y es que como digo todo esto desencadenó en un montón de gente pues influyente dentro del mundillo de los videojuegos, en muchos comentarios incendiarios por las redes y también en titulares de prensa, insisto, bastante desafortunados diciendo que es una auténtica barbaridad. Muchos de ellos diciendo que lo mejor era cancelar el videojuego, que lo mejor era cancelar no sé que no sé cuánto, que había que quitarlo de en medio, que había que priorizar en otros videojuegos porque este no iba a dar nada de tiempo. Como digo, gente alérgica a la lectura, gente alérgica a la información en sí misma. Porque luego en esta imagen que estoy viendo en pantalla nos encontramos con la información que tuvieron que actualizar, ya que nadie, insisto, veo que sabe de qué va este videojuego o sabe muy bien cuál es el concepto que te ofrece, que realmente te ofrece un concepto de libertad total y absoluta para moverte por todos lados y por eso te aglutina tantas horas. Pero bueno, han tenido que desfragmentar lo que son las horas reales que le vas a echar al juego porque si no la polémica que había montado pues era bastante grande. En este caso nos comentan que la duración del juego, lo que es la campaña, las misiones principales si te centras en ellas, sería pues de alrededor de unas 20 horas. Duración completamente normal, casi diría incluso estandarizada para lo que es la típica campaña que te puedes encontrar en un videojuego, el clásico modo historia. Luego tenemos 80 horas para lo que sería pasarse la campaña y hacer las misiones secundarias. Vamos a decir que completar pues los típicos puntitos que te encuentran en el mapa. De aquí hay una misión, aquí hay otro, aquí otro. Pues sería eso, pues unas 80 horas, ¿de acuerdo? Luego pues por último te sacan lo de las 500 horas especificando que eso es recorriéndotelo todo, cogiendo hasta la última piedra que te encuentras por el camino. Básicamente te dicen que hasta completes la última línea de diálogo de las muchísimas que hay en este videojuego. Es como si coges, yo que sé, el Skyrim e intentas hacer todas las líneas de diálogo que tiene ese videojuego y te inflas ahí a echar horas, te puedes echar mil horas si te da la gana, o el Zelda Breath of the Wild si te pones a buscarlo absolutamente todo. A eso se refieren con lo de las 500 horas, pero evidentemente mucha gente siguió adelante con esto. Y es que a pesar de la aclaración de todo esto, seguía habiendo gente que decía que era un completo abuso, que eran demasiadas horas en videojuegos. Y voy a decirlo, está bien que un videojuego dure horas y todo eso, evidentemente no defiendo juegos con horas de relleno que parezcan que estás metido en un bucle de misiones secundarias, pero es que en este caso un juego de 20 horas es lo más estandarizado del mundo. Y aún así, pues la gente ha seguido sacrificando este videojuego diciendo que iban a prescindir de él y haciendo, pues insisto, titulares bastante incendiarios. Voy a poneros un par de ejemplos rápidos que son, por ejemplo, Guardianes de la Galaxia, el cual, ¿sabéis qué? 20 horas me llevó, 20 horas me llevó pasarme este videojuego tranquilito, haciendo cositas por medio, deteniéndome pues a buscar chorraditas por aquí y por allá. Ni mucho menos tengo todos los coleccionables del juego, pero digamos que he hecho una partida buena, bastante completita del videojuego, en su modo estándar, vamos a decirlo así. De esto se ha quejado alguien de que dura 20 horas, alguien ha cancelado su reserva porque dura 20 horas, pero vamos con otro caso. Tales of Arise, uno de los mejores juegos para mí del pasado año. Este videojuego a mí me ha llevado más de 50 horas, ¿vale? Si me hubiera centrado en la campaña, pues seguramente me hubiera llevado unas 20 horas, 20, 25 horas me podría haber llevado. 50 pues haciendo misiones secundarias y cosas por el estilo, difíciles finales y enemigos ocultos. Y si me pusiera a hacerlo todo seguramente, pues podría tirarlo a más de 70 horas, si me diera la gana. Evidentemente pues estamos en la misma media que el videojuego que nos trae a cuento. Y en este caso pues para toda esa gente que dice que 20 horas le parece demasiado en un videojuego, a mí solo me quedaría preguntarle, oye, ¿a qué clase de videojuegos juegas habitualmente? Y sabéis de hecho que es lo más curioso de todo, que han conseguido que reserve el videojuego. Sí, no tenía pensado comprar este videojuego, mucho menos de día 1, sobre todo por la acumulación de juegos que se nos viene durante el mes de febrero, incluso diría durante el mes de marzo. Pero la verdad que finalmente pues han conseguido captar mi interés y con toda la polémica que se ha montado, he empezado a ahondar un poquito más en lo que puede ofrecer este videojuego y la verdad que me han entrado muchas más ganas de jugarlo. Sobre todo sabiendo que es un videojuego que si me gusta, le podré echar muchísimas horas a lo largo de esta generación. Pero bueno, yo os invitaría de hecho, aunque aunque no os interese demasiado el videojuego, no os dejéis llevar tampoco demasiado por las notas que le darán en Metacritic, porque la verdad, visto lo visto, visto los titulares incendiarios que están sacando de este, me da a mí la sensación de que la prensa no va a ser lo suficientemente justa con él. Pero bueno, es una pequeña sensación personal. Ahora vamos con el otro sacrificado de los últimos días, que es el Elden Ring. Y es que en este caso hablamos del juego de From Software, que seguramente para muchos sea el juego más deseado de este 2022. Puede que de hecho incluso acabe siendo el mejor juego del año. Todo eso pues ya lo veremos un poco con el tiempo. Su lanzamiento ya está bastante cercano. Apenas quedan unas semanitas. De hecho, este videojuego también ha tenido ciertas dificultades. De entrada, lo que es el lanzamiento del videojuego, ya de entrada, lo que es el lanzamiento del gameplay, se ha hecho bastante derrogar. De hecho, ha tenido pues un pequeño retraso desde que se anuncia su fecha de lanzamiento. También ha habido durante mucho tiempo incertidumbre con este videojuego porque han pasado meses y meses y meses sin saber absolutamente ninguna información sobre este. Recordad que de hecho era un videojuego que en los diferentes eventos que iban saliendo decían que a ver si lanzaban un nuevo trailer. Ha sido un videojuego de hecho muy esperado durante los últimos años. Quizás sea con diferencia el que más. Pero esto no es de dónde viene la polémica. Tampoco se ha entrado de nuevo en lo que es el modo fácil que siempre se le pide a los juegos de From Software. No. En este caso la polémica viene servida porque se están haciendo comparativas de este videojuego de Elden Ring. Se está haciendo comparativas con el Demon's Souls. Pero con el Demon's Souls en este caso la versión de PlayStation 5. El juego desarrollado por Bluepoint Games. Y esta comparación pues la verdad está siendo bastante dura y voy a decirlo también bastante injusta con este videojuego. Y eso de hecho incluso el propio Miyazaki se ha pronunciado sobre esto en los últimos días. Y ahora vamos a echar un pequeño repaso a sus declaraciones. Pero de entrada creo que es una de las comparativas más absurdas que te puedas echar a la cara. Sobre todo si estamos hablando de méritos en un videojuego. Evidentemente primero de todo quiero puntualizar que Demon's Souls para mi gusto se ve mucho mejor que este Elden Ring. Al menos si nos fijamos en las imágenes que nos han mostrado. Eso quiero dejarlo por adelantado. Que no voy a discutir que Demon's Souls se vea muchísimo mejor en prácticamente todos los apartados. En la fluidez del movimiento y en otras muchísimas cosas. Yo no voy a entrar en un debate sobre cuál es mejor de los dos gráficamente porque lo tengo bastante claro. Pero de entrada ya de por sí el tema de la comparativa de los gráficos de un videojuego con otro siempre he dicho que me parece un poco de argumento de vagos. No es algo que profundice absolutamente nada en un videojuego. Es el típico argumento que te suelta el que se los pasa por YouTube. Pero bueno, también tengo que decir que en el caso del Elden Ring no son gráficos que especialmente me asombren en ningún sentido. Tiene un apartado artístico maravilloso, muy bonito y a eso es a lo que hay que ir. Primero de todo, Demon's Souls. Demon's Souls, ahí donde lo veis, siendo un juego que luce espectacularmente bien, luce mejor que Elden Ring por varios factores. Primero de todo, no es un juego de mundo abierto como lo es el del Ring. Tienes evidentemente diferentes sitios por los que puedes ir, atajar y todo eso. De acuerdo, tienes digamos algo de maniobra, un mínimo. Tienes un mínimo de maniobra, pero por lo general son grandísimos pasillos que tienes que recorrer. En el nuevo juego de From Software eso no es así. Vas a tener una grandísima esplanada que recorrer a lo largo y ancho. Evidentemente estará mejor o peor recreada, pero ya de entrada tienes una dificultad mayor para tener un potencial gráfico bastante más grande, que se puede hacer mejor, evidentemente que se puede hacer mejor, bastante mejor diría incluso. Pero es que, primero de todo, en el caso del Demon's Souls, la cosa es todavía más sencilla que lo de Elden Ring. Y es que con Demon's Souls no has tenido que trabajar un juego desde cero. Ya tienes una base que la hizo From Software en su día. Ya tienes una base de juego que tiene pues un desarrollo, unas situaciones, un lore, unos personajes, ya lo tienes todo hecho. Bluepoint hace un grandísimo trabajo con Demon's Souls. Pero, ¿cuál es el trabajo de Bluepoint? Chute de gráficos, meterle más gráficos, pegarle un chute de gráfico grandísimo hacia arriba. Y evidentemente con Elden Ring eso no es así. Han tenido que empezar un juego desde cero, desde la purísima base. No como en el otro caso. Ya de entrada, insisto, la crítica no tienda lugar, no tiene lugar a siquiera que exista esa clase de comparativas, básicamente porque es que no tiene ningún sentido en todo esto. Pero bueno, tenemos que profundizar en este caso un poco sobre las palabras de Miyazaki al respecto de todo esto, cuando de hecho se ha comentado de esa presión que ha sentido el equipo con la salida de Demon's Souls y con esa comparación que está saliendo pues en todas partes. Y es que lo que dice es lo siguiente. Sí, estoy bastante seguro de que nuestro personal gráfico sintió esa presión más que nadie, refiriéndose en este caso a la comparativa que se hacía con Demon's Souls y sus gráficos. Dice que, y no sólo con Elden Ring, sino con todos los videojuegos que hacemos, la fidelidad gráfica no es algo en lo que pongamos como máxima prioridad. Lo que pedimos en el lado de los gráficos depende de los sistemas y requisitos del juego en sí, y tiene menos prioridad en comparación con otros elementos del desarrollo. Y ahí es donde quería llegar con todo esto, que Elden Ring evidentemente puede que el apartado gráfico no sea su gran fuerte, pero es que eso no lo ha sido prácticamente en toda la franquicia de Dark Souls, que evidentemente sí han tenido muy buenos gráficos y todo eso, pero es que la experiencia de los juegos de From Software, y fíjate que yo no soy especialmente devoto de los juegos de From Software, de acuerdo, eso lo dejo también por delante. Fijaros que esos videojuegos en lo que se centran realmente es en esa experiencia, en esa supervivencia que haces con el personaje, en ese saber manejar y enfrentarte a cada enemigo y sobre todo tener muy claro los recorridos que tienes que hacer y cómo hacerlos. Es sobre todo ese camino que recorres hasta el siguiente jefe, te lo pasas y a conseguir las almas y todas esas movidas habituales. De eso se trata en esos videojuegos, no de tener los mejores gráficos del mundo, pero como digo siempre, los gráficos, el argumento del vago. Evidentemente los gráficos hay que analizarlos, hay que hacer un pequeño análisis, hay que decir From Software sube un poquito el nivel, pero no me los comparéis, por Dios, porque insisto, primero de todo el propio Miyazaki dice que no es en lo que más se fijan, no es su prioridad. Ellos miran por el apartado jugable, el apartado artístico, que es de los mejores y, en fin, a estas alturas tener que comentar esta clase de cosas, pero bueno, yo no sé muy bien qué es lo que está pasando. Yo de hecho os invitaría al resto a que en la caja de comentarios dejéis vuestras impresiones sobre por qué se están haciendo esta clase de comentarios, pero la verdad que es un poco a estas alturas tener este debate, pues está un poco trillado, pero bueno, como digo, sí, efectivamente, el del RIM podría tener muchos mejores gráficos. De hecho, creo que podían pegarle un pequeño repaso, pero me vale con que el juego esté bien cuidado y con que en lo jugable sea divertido o que sea aquello que promete que son esa clase de videojuegos. Pero bueno, todo eso y mucho más como siempre os invito a que lo dejéis en la caja de comentarios como es habitual. Links en la descripción, como siempre, a Eneva para que compréis todo lo que queráis desde ese link. También tenéis un link a Amazon si queréis también comprar otra clase de cositas. Desde ahí podéis comprar todo lo que os dé la gana y yo por supuesto que os lo agradezco mucho, pero como siempre os invito a todo lo demás que en la caja de comentarios dejéis vuestras opiniones sobre este tema y también, por supuesto, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo. ¡Gracias!